Hola, hola mis amigos de QuieresComprar.com Mi nombre es Cristian y ahora me fascinó Me fascinó este traje del Ancestro del T Bueno, está buenísimo, se ve genial A ver, vamos a ver qué onda, qué onda Y a ver si lo podemos conseguir Acá tenemos 32 tickets que los teníamos guardados A ver, ojalá y nos salga la primera Oh, felicitaciones Oh, genial, la primera Genial, 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 muchas gracias Free Fire Ok, ok Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver Cómo nos queda, cómo nos va Oh, dónde está, está acá Ah, paquete, perdón Miren, se ve genial Se ve genial el traje Miren, oh, está buenísimo Le damos a abrir Equipo rápido Y bueno, vamos a ver Cómo es que se ve Está muy, muy chido Así que ya saben amigos Sigan haciendo sus cargas en QuieresComprar.com Mi nombre es Cristian Un saludo Ahora hago la prueba en juego Y... Karina Karina